Tú me seduces, me envuelves, me atrapas, yo termino siempre sediento de ti Tú eres un pulpo en la cama, del cual no quiero escapar Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintero Y esta es una más de Chico Pérez, allá en Cruz Nueva York Como tú nadie pudo hacerme el amor, porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno temblor Solo tú puedes hacerme enloquecer, porque tienes la piel de fuego Pasión y furia, locura de amor Tú y yo somos entre cuatro paredes, el relleno total Tú y yo somos uno solo en la cama, placer infernal Solo tú me excitas hasta no poder más Pero yo quiero hacerte el amor y volver a empezar Tú y yo, dos locos dulcemente entregados A este amor que supera todo lo que has soñado Oye, nada más que cumplión Oye, nada más que cumplión Oye, qué sabor Como tú nadie pudo hacerme el amor, porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno temblor Solo tú puedes hacerme enloquecer, porque tienes la piel de fuego Pasión y furia, locura de amor Tú y yo somos entre cuatro paredes, el relleno total Tú y yo somos uno solo en la cama, placer infernal Solo tú me excitas hasta no poder más Pero yo quiero hacerte el amor y volver a empezar Tú y yo, dos locos dulcemente entregados A este amor que supera todo lo que has soñado Báilala, Pony García Grupo Quintana 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 Quintana